Música Hey que trance mi gente como están Aquí estamos el día de hoy en Warzone Volvimos a Warzone después de ese video de Days Gone El cual próximamente les sube el segundo capítulo Y estamos aquí con el pase de batalla de la Season 5 de Call of Duty Warzone Vamos a comprarlo A ver que trae y dar una pequeña reseña de ver si vale la pena o no Ok vamos a ir Aquí podemos ver Se ven armas padres Un Raider, Rufio Silencioso, Torpedo Rojo Proyecto Reactivo Geomático Que es la nueva arma creo esa Tatuaje Rápido, Gran Emperador Y Caballero Noble Y Proyecto Leyenda Micro Ship Se ve padre ese de Micro Ship Bueno vamos a continuar Ahí podemos ver las recompensas instantáneas A ver Me quitamos Ok Aquí tenemos Dos mil cuatrocientos el grande Que trae veinte niveles ya desbloqueados Mil El otro no Que se va uno por uno Ok vamos a comprar el pequeño No queremos hacer el pase de batalla Paso de batalla Y lo compramos Aparece la Kitsune Aparece la Kitsune Y un relojito Y un relojito Y estas dos cosas Y esta cosa Ok vamos a darle una revisión Ahí tenemos la Gran Emperador Lo bueno Que está en el nivel cinco Así que la vamos a tener rápida Nuevo arma Que tenemos Que tenemos A Woods Me gusta Me gusta Este operador A ver Que más tenemos En el quince Tenemos la Em2 La otra ¿Cuál era? Yo creo que también es esa Tenemos un revólver Tenemos este señor Hunter Esta padre también Sonada muy impresionante Una XM4 parece esta Una escopeta Una bullfrog Esta padre esta Como de oro Golden Nugget Lo tenemos A este señor Tenemos la nueva arma Tech9 Que parece que van a estar Rotitas Ok ¿Qué más tenemos? Tenemos una RP de morada Nada muy sorprendente Ok Me gusta esta arma Un señor Ahí Carrete silencioso Está padre Este Unas Milano Me gusta Unas SKS Parece este Unas Este señor En el cincuenta Como un sil Como un avicil Como un avicil Toque mortal Torpedo rojo Otra XM4 Si Si Parece Aspecto de un submarino Está padre Este Ahora tenemos Otro Subfusil Ok De las Tech9 Esta señorita Bastante Bastante Normal Bastante normal Me gusta esta Corazón de león Hay un hat Tenemos un chinito Tenemos un chinito Llegaron los asiáticos World at War Mixtape Ojo Un guiño Un caloputi Vanguard No me gusta No me gusta Aquí tenemos Un sniper Al fin Salió un sniper Es muy parecido A lanza real De la temporada Pasada Pero Está Está bonito Ahora tenemos Este señor Aspecto de Vargas Padecen unas Que diamati Está bonito Ángel de la muerte SKS En el 90 Tenemos este señor Aspecto de Wolf Para los que no tienen A Wolf Aquí puede salir Como de aviador De piloto Un arma Reactiva Si Geomático Está bonito Todo negro Los detalles En azul Wow Está bonito Un aspecto Ultra Y en el nivel 100 Tenemos Akitsuni Que trae Un skin reactivo Como de Samurai Trae una espada De hecho Está padre Tan padre Tan padre Los tatuajes Y combina Con Con el arma Que traigo Ahorita Me gusta Y luego Tenemos La del microchip También en el nivel 100 Una lástima Que esté Hasta allá Pero bueno Y bueno Es todo Todo lo que trae Los 100 niveles Del pase de batalla Que nos lo pasaremos Aquí en el canal Pues para mi Si vale la pena El pase Porque pues siempre Te regalan Bastantes moneditas Eso si Hay que Ahorrar Para la gente Que no le mete Mucho en el juego Hay que ahorrar Un poquito Para Comprarlo Pero pues Vale la pena Aquí ya tenemos Esta señorita Y bueno mi gente Espero que les haya gustado El video Un video cortito Informativo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima